Disfrute de la suerte de los irlandeses en Deal Volvo durante la venta anual del Día de San Patricio. Ahorre mucho verde y alquile un Volvo XC60 2020 por solo 419 o alquile un Volvo XC90 2020 por solo 499. Obtenga ahorros, selección y servicio y siéntase suertudo en Deal Volvo Cars, sirviendo en el sur de la Florida por más de 30 años. Visítelos en línea hoy mismo en dealvolvocars.com o llame al 305-444-2222 localizados en US1 y Bird Road en Miami.